El día de hoy es el momento en el cual el PRI se declara preparado, totalmente preparado y organizado para la lucha electoral que tendremos el próximo año. Nada podría ser distinto o mejor que el hacerlo con nuestro principal talento que es el que se asume con los 1.300 consejeros que el día de hoy tomaron protesta. Es que los partidos son así, tienen una estructura pero también tienen un mando y este se ejerce directamente con un consejo político estatal. Hoy los consejeros políticos estatales del PRI se han declarado permanentemente en acción para poder acompañar a su partido en los próximos meses y años en los que una lucha electoral habrá de aparecer aquí y en el resto de la República Mexicana. Es por eso que quisimos estar presentes. Estoy más que cierto que aquí cada mujer, cada joven, cada hombre que nos encontramos fundidos en un solo compromiso, el hacer que México y sobre todo Sonora salga ganando, sabrán cómo cumplir con cada uno de estos preceptos. Por ello es que con el alto honor de que me ha conferido la mesa, les pregunto, si protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestro partido, el programa de acción y la declaración de principios, procurando siempre con su lealtad fortalecer esta corriente política, si así no lo hicieron, estoy seguro que el partido se los demandará y Sonora no saldrá ganando. Muchas gracias. Pues sobre la convocatoria yo creo que mejor podría expresarlo el secretario técnico del Consejo Político Nacional y esta convocatoria que debe ser autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional por ser esto un partido político nacional, todavía no se emite, pero la misma calculo yo por los tiempos además en los que ya estamos registrando, sería antes de que termine el año. Una convocatoria que vea el método, que sea más adecuado para poder nosotros llevar una lucha política en una elección tan importante como la del 2015, creo que la sustancia está descrita en que si nos hemos reunido es porque estamos unidos, de tal suerte que una convocatoria deberá también de ser algo que aspire a terminar todos juntos para buscar nuevamente una confianza del pueblo sonorense que nos permita hacer mejor las cosas en el futuro. Para que las familias tengan trabajo, seguridad y esperanza en el futuro de sus hijos. Por eso vamos a ganar, para tener en Sonora un gobernador que jamás le vuelva a fallar a los sonorenses. Lo que le hace falta a México para evitar que siga habiendo impunidad en el uso de los recursos públicos inadecuadamente es un sistema previsto que hoy estamos llevando a cabo nosotros en Cámara de Diputados. Sobre lo que se señalen como irregularidades en cada una de las entidades, incluido el Estado de Sonora, las que son conocidas y aquellas que han sido denunciadas en la Cámara, en el Congreso local, la Auditoría Superior de la Federación es la única que tiene en el futuro responsabilidad al respecto. Habremos de darle seguimiento a todas esas denuncias. Sí, estoy revisando en Cámara de Diputados por mi responsabilidad como Presidente de la Junta de Coordinación Política el gran listado de denuncias que existen a solicitar juicios políticos contra distintos funcionarios. Ha habido una corriente muy amplia de denunciantes que tocan desde los puntos más lejanos del sur o sureste del país hasta los más cercanos de nosotros aquí en el norte de México en específico el caso de Sonora. Todas estas denuncias en su revisión veremos si tienen sustento. Cualquiera que tenga un sustento específico hay una comisión de instrucción dentro de la Cámara de Diputados que hoy como Presidente de la Junta de Coordinación Política ha estado insistiendo en que empiece a validar o a desechar las denuncias que se hayan presentado sobre los fundamentos de la que se presentó en contra del gobernador de Sonora no tengo el conocimiento mayor como para poder darle una información precisa. Y no puede explicar de dónde sacó el dinero para la construcción de una presa y unos productos para la siembra de 100 de hectáreas de local. Las encuestas sirven como una fotografía del día para saber qué es lo que está pasando y poder prepararnos para saber cómo nos puede ir mejor de tal manera que así es como las leemos pero en el PRI como en cualquier otro partido político las decisiones se toman mediante la legalidad que se instruye en una convocatoria y la pertinencia sobre todo de los candidatos que pueden ser más eficaces en la contienda política. Esperaremos nosotros a que esa convocatoria se emita y entonces estoy seguro que el Consejo Político Estatal habrá de revisar lo que las encuestas indican. El presidente Enrique Peña Nieto en las conversaciones que yo he tenido con él no toca los temas de carácter político partidario. Nos sumamos a la voz de miles de sonorenses que exigen orden que piden legalidad, honestidad y transparencia y eficacia por eso debe regresar el PRI, el partido que sí sabe gobernar. Así como lo hace nuestro presidente de la República Enrique Peña Nieto quien está cumpliendo por todas y cada una de sus propuestas de campaña. Lo que veo es que todos los representantes populares están en su derecho, legítimo derecho a poder hacer convocatorias sobre todo para hablarles de lo que han hecho y de lo que esperan que se haga en el futuro. Reconozco en todos y cada uno de los actores enorme valor político y sobre todo lo que es su fuerza que se le ha dado el trabajo de muchos años pero lo que están ustedes viendo en Sonora y a mí me alegra es la fuerza de un partido político el entusiasmo de sus militantes el que tenemos mujeres y hombres hombres y mujeres suficientes y capaces como para poder competir en una lucha electoral en donde deseamos triunfar y tener una nueva oportunidad para poder gobernar y gobernar mejor eso es lo que hoy se ha relatado en esta reunión del Consejo Político Estatal y sobre todo se distingue por el concepto de unidad estamos reunidos porque estamos unidos y unidos el PRI estoy seguro que va a ser una campaña exitosa con cualquiera que nos represente en las distintas candidaturas que habrá en el futuro. ¡Aplausos! ¡Amigos y amiguitistas! ¡Aplausos! 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 Sí, yo insisto otra vez y no es simplemente un juego de palabras estamos reunidos porque estamos unidos y yo recomendaría que a los actos de cada uno de los políticos PRIistas sonorenses que tienen una muy legítima intención de participación política, vayamos todos a los mismos. A los de uno los acompañemos y a los de otra también, de tal suerte de que todos nos parezcamos juntos en la decisión que se tenga que tomar en el futuro por parte del PRI. La unidad es el concepto principalísimo para poder luchar y ser eficaces. En la consecución de un triunfo. Estoy seguro que la madurez, sobre todo, de los actores de la política sonorense más importantes en el futuro, nos hará triunfar. Amigos, amigos y amigas triistas, amigos y amigas triistas, la unidad es la que nos va a sacar adelante. Amigas triistas, amigos y amigas triistas, la unidad es la que nos va a sacar adelante. Yo los vi aplaudiéndole a todos, de tal suerte que los vi muy unidos. Muchas gracias. Porque estoy convencido que todo lo malo que ha hecho el gobierno del PAN se puede arreglar con todo lo bueno que tienen los honorenses. Todo lo malo que ha hecho el gobierno del PAN se puede arreglar. Se puede arreglar con la gente buena, con la gente honesta, con la gente de principios y de valores. Todo lo malo que ha hecho el PAN se puede arreglar con el regreso del PRI al gobierno. En el PRI tenemos la experiencia, la voluntad y la unidad. El mensaje de nuestro presidente del comité directivo estatal, Alfonso El Díaz Serrano.